Bueno, ya estamos concluyendo la tercera jornada de la rueda de negocios. Hemos hecho unas primeras aproximaciones en la intencionalidad de negocios que se estaría cerrando en esta tercera jornada y vemos un monto aproximado en intenciones de 205.3 millones de dólares, superando el monto del año pasado que estuvo en 204.7. Hemos visto que las empresas, realmente las empresas nacionales han hecho su máximo esfuerzo, que han estado buscando oportunidades. Las empresas internacionales también que han confiado en poder venir a buscar mercados y oportunidades con Bolivia. Y bueno, los resultados nos dejan bastante satisfechos, muy contentos de lo que se ha dado. Son cerca de 11.100 citas las que se han tenido durante estos tres días. Y bueno, esos son los resultados que hemos obtenido y vemos que nos vamos con la tarea hecha. Y bueno, para los empresarios queda todavía un buen trecho por recorrer, ya que tienen todavía todo el trabajo de seguimiento durante los próximos días, los próximos meses, hasta lograr concretar todas las operaciones que se han tocado acá durante estos tres jornadas. ¿Se superaron las cifras del año pasado? Se superaron las cifras del año pasado. Estamos bastante contentos. Como les decía, el año pasado fue 204.7 millones y este año hemos cerrado, por lo menos en la primera aproximación que hacemos de los resultados, hasta este momento, de 205.3 millones de dólares. ¿Cuál ha sido la novedad de las empresas? Bueno, ha habido empresas de todos los sectores, empresas del sector de alimentos, del sector de textil y confección, construcción, tecnología, energía, informática. Bueno, ha habido de todo. La verdad que hemos visto también pequeños productores, emprendimientos nuevos que se han animado y se han lanzado para apostar por las ruedas de negocios para encontrar nuevos mercados, para encontrar posicionamiento dentro de lo que es el mercado nacional y algunas para lanzarse al mercado internacional con productos con valor agregado. Y entonces, eso nos muestra de que nuestros empresarios están todo el tiempo buscando nuevas alternativas proactivas y buscando oportunidades para generar desarrollo. La producción nacional aquí se ha llevado la mayor porcentaje de la torta, ya que cerca del 60% de los participantes son empresas bolivianas. Entonces, eso también nos muestra de que los negocios, la mayor parte también se han quedado en Bolivia y no tanto con el extranjero. Si bien se han generado oportunidades de exportación o de compra de algunos insumos también productivos para todo lo que es nuestra industria, vemos que la economía nacional ha volcado justamente su esfuerzo durante estos tres días para generarse nuevas oportunidades tanto en el mercado local como en el mercado nacional.